A ver, ya estamos en línea con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública, para saber si es que él a esta hora del día sabe de los motivos de la renuncia de Coralir García, investigadora principal de los ensedos clínicos de Sinopharm, la doctora que suplía a el ya maladado, doctor Mala. Doctor Neira, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, lastimosamente sigo con la misma incertidumbre, porque esto tiene implicancias en la comunidad científica, tiene implicancias en resultados para el país, para que lo que implica esta vacuna, y no, también tengo esa incertidumbre de saber qué sucedió. A ver, desde que el doctor Bustamante criticó lo que criticó en las pantallas de Willax, entramos a la discusión de la eficiencia, de la responsabilidad con respecto a la difusión de la norma, de un dato completo o incompleto, nos quedamos en la hojarasca. Lo cierto, lo cierto y lo contundente es que la vacuna Sinopharm se ha vendido en muy pocos países del mundo con suceso, no hay nada que la vale contundentemente. Es decir, en Emiratos Aires ha tenido problemas, en Hungría ha tenido problemas, el presidente Zagastia ha salido a decir que sí, que muy probablemente tenga una tercera dosis, pero lo que a mí me molesta, doctor, y no que lo quiero poner en compromiso en contra de una colega como usted, la señora Coraliz García, después de todo lo que pasa, no puede renunciar reduciendo una razón personal. La razón personal de Neira es cuando se pelea con su señora, discrepa con su amigo, se pelea con su hijo, no es cierto, tiene un tema contra la U Alianza Cristal, pero no puede aludir, creo yo, un tema personal. ¿Usted le cree que se va por razones personales? La situación crítica y sanitaria de nuestro país en este escándalo de las vacunas amerita que los científicos tengan posiciones claras y transparentes. Y la doctora Coraliz es una profesional de prestigio en el mundo de la investigación y debería explicar claramente cuál era la condición, en todo caso, si es personal su renuncia, del estatus de la investigación. La investigación, desde fuera de lo que vemos y evaluamos los datos afuera, tiene serias desviaciones metodológicas, éticas y otras que cuestionan la validez de sus resultados. Y en ese contexto, creo que es necesario que la doctora nos explique qué sucedió durante el periodo que ella ha dirigido esta investigación y cuáles son las cuestiones, si su renuncia es personal. Pero ya en este contexto, ella tiene la obligación de informarnos, a pesar de que este estudio es un estudio privado, es un centro privado como ENIC en el mundo, pero el contexto nacional es distinto y, por lo tanto, sí debe informar porque hay una compra en el país ligada a esta investigación, que me parece también extraña. Nunca una investigación se liga a una compra en el mundo de la industria farmacéutica. Además, han dicho, además, la doctora, antes de irse, dijo que habían comprado en base una recomendación de estudios que no eran peruanos. Además, también, doctor Neira, o sea, es un tema privado por interés público. Si el día de mañana hay una marca de ketchup que contamina y le genera, pues, no sé, una urticalia, una disentería a todos los niños del Perú, nadie va a decir que es un problema entre, no sé, entre la hamburguesa y el ketchup. Pues, es un problema de salud pública. Estamos ante un problema muy grande. Acabamos de estar escuchando un plantón de gente en la puerta del INS porque no les dicen qué pasa con los ensayos clínicos de Sinopharm. Porque entre las cosas que les habían prometido es abrir el falso ciego, no sé cómo se llama, y decirles si le han puesto placebo o vacuna. Y si les habían puesto vacuna, vacunados están. Y si les han puesto placebo, tienen derecho a que los vacunen. Al menos así es el tema del estudio de Curevac. Es correcto. No solo el Curevac, de Johnson, de Astra, todas corren así en el mundo y en el Perú también. Pero en este caso de Sinopharm, sigue siendo extraño la relación de la ciencia, la gestión de compra y la política en el país. Y son pocos los países que han adquirido, comprado, porque ha habido mucha donación. Sinopharm ha donado cerca de 500.000 dosis a Venezuela, me parece, otro tanto a Egipto, otro tanto a algún otro país, Bahirín o algo así, y ha estado haciendo donaciones. Y bueno, está bien, pero a nosotros como peruanos nos preocupa de que la información científica se transparente. Es preciso decir que la plataforma que usa Sinopharm en la historia de las vacunas es una plataforma bastante segura y eso se sabía teóricamente durante el desarrollo de las vacunas que la plataforma Sinopharm, al ser virus inactivado, es una plataforma segura y había que confiar en su seguridad. La cuestión es la eficacia o la efectividad. Hoy en día, después de casi que 45 o 50 días de haber empezado la inmunización, ya deberíamos tener alguna información preliminar de la efectividad en el campo, en el personal sanitario. O sea, eso se espera que se haga. ¿Y quién es responsable? El INS. El INS nos ha dicho cómo anda la farmacovigilancia de este proceso. La DIGEMIT nos ha dicho no. Y eso es lo que pedimos, no es decir algo y siempre estar en oposición y decir no. Mi posición, siempre mis amigos me dicen, oye, eres un pincha globo. Siempre andas diciendo no. Lo que ando diciendo es qué cosas se puede mejorar, pero para saber qué mejorar hay que saber qué anda mal. Y para en ciencia lo que hay que hacer es apartar datos y eso no está ocurriendo y por eso estamos alzando la voz en distintos medios, que son como los tuyos que nos permiten expresar por una sola condición. Para nosotros, por lo menos para mí personalmente, las vacunas son el camino para salir de esta crisis sanitaria. Y la evidencia la ves tú en Gibraltar, que vacunó prácticamente al 100% de su población, pequeña, cierto, Israel, y tú ves las curvas de fallecidos y de hospitalizados. Es dramático. Algún antivacunas, cuando vea esos datos, tiene que reflexionar y decir, oye, creo que funcionan las vacunas. Y eso hay que decir. Las vacunas funcionan y estamos peleando porque haya vacunas en este país. Tú lo haces diariamente por tus medios, nosotros por nuestros medios. Pero lo cierto es que no hay vacunas, ¿eh? Sí, claro. Lo cierto es que el presidente ya no menciona a Sinopharm en el flujo de caja, vamos a decir, en el flujo de ingreso vacunatorio. Y la realidad es que no sé qué cosa van a hacer desde el punto de vista logístico con la vacuna Sinopharm. Porque si ya pasaron desde el martes el 501 mil vacunado, quiere decir que de acá tres semanas, ¿qué menos? Una semana va a haber gente que va a decir, ¿dónde está mi segunda dosis? Y le van a decir que no hay. O van a terminar poniéndole una dosis de Sinopharm a uno y la segunda dosis de Pfizer. Porque dicen que lo que viene es Pfizer. La planificación en el programa de inmunización es de morir. Permíteme ampliar esto porque realmente preocupa. Lo que tú dices, teóricamente, es muy serio y complejo. Porque si ya no llega Sinopharm, ¿qué pasa con ese mil que se va a vacunar en forma adicional? Y no veo planificación. En el mundo, la planificación ha ido de acuerdo al perfil epidemiológico de los países. ¿Qué quiere decir? Después de proteger estrictamente al personal sanitario de primera línea. ¿Qué quiere decir? No son todos los sanitarios. No le gustará mucho amigo, colega, lo que voy a decir. Pero ha sido así en el mundo serio, donde hay planificación. Y han dicho, protegemos al personal que está atendiendo pacientes directamente en COVID o los relacionados con el riesgo de COVID. Los que hacen telemedicina no lo necesitan en este momento. El personal administrativo de telemedicina no. Se están vacunando en este país personal de 18 o 20 años que no es sanitario. Fili, no es sanitario. Y entonces, ¿qué cosa debería priorizarse el grupo de población con mayor riesgo? ¿Cuál es la población adulta? Cuando tú tienes escasez, vacunas a ellos, pero no se les está vacunando, Fili. Ya, pero mire lo que ha pasado, doctor, en Iquitos y muy probablemente en Ucayal. ¿Van a vacunar a los adultos mayores? ¿No los ubican? Porque claro, para ubicarle, indica su nombre, su teléfono, su dirección. Lo llamas por fono, le mandas un WhatsApp. No es que en el DNI está la panacea. Hay veces el DNI tiene un lugar diferente. Es decir, haces el famoso padrón. No lo han hecho. Es decir, no encuentran a los viejitos. Después faltan no sé cuántos doctores. Y por último, se terminan vacunando autoridades que no tienen nada que ver en este desgraciado entierro. ¿Conclusión? A ver, no existe liderazgo y planificación y a estas alturas, en el 2021, no es tan complicado gestionar datos. ¿Qué quiere decir? Tú deberías ya tener un rol para todo el país para que los 24 millones de vacunados que deberíamos ser, sepamos cuál es nuestro turno, por lo menos no la fecha, pero a ti sabes que te toca, eres el 20 millones. Y entonces, si eres el 20 millón, esperas tu turno y se sabe quiénes son y se transparenta. Eso es solo gestionar, ponerlo en una app. Y bien, la gente de OpenCovid deberían contratarlos a ellos y que gestionen los datos. Mira, si hay un dato que más o menos se acerca a datos epidemiológicos, son los del OpenCovid, sin ser del Estado. Entonces, deberíamos saber los 170.000 adultos mayores de 90 años quiénes son y dónde están e intentar trabajar sobre ello. Pero acá no existe planificación. Lo que sucedió en Iquitus es simplemente porque no se planificó, se mandó las vacunas como tal y pues a la suerte. Si encuentras bien y si no, no. Porque es cierto, se van a perder las vacunas Pfizer si tú no las usas en las 24 horas siguientes a un descongelamiento. Tiene seis horas saliendo del refrigerador y ahí estamos perdidos, ¿no? Bueno, lo mismo ha pasado en Ucayali, pero ya, toda esa logística se sabía. Pues lo que me molesta a mí, doctor, es que todo esto, ellos cuentan de que le están haciendo el esfuerzo que le iban a llamar a Neuja. Perdón, ¿para qué tanto discurso? Mucha conferencia de prensa, mucha declaración, mucha sopa en números y en la vía de los hechos. Se vacuna lento y mal, se acaban las vacunas y lo que tenemos en Sinopharm es una inmensa interrogante. ¿Para que el presidente diga que es probable una tercera dosis? ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué se metió en el problema? Es correcto y necesitamos que un grupo de expertos ayude a gestionar esta problemática del plan de vacunación. El tema sanitario y de salud pública, tenemos más de un año en esta crisis y no hay liderazgo, no hay una visión. Y esta tercera, no tercera ola, esta segunda ola prolongada nos está castigando. Hoy, esta semana, estamos terminando con los índices más altos de toda la pandemia en el Perú. Es horrible. Una locura. Doctor Neyra ha sido, como siempre, muy amable. Gracias, Fili. Buen fin de semana. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. CENTENARIO.